Queridos todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. ¡Ah, caray! ¡Las cosas ya están en marcha! ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! ¡Lukaku! ¡Lukaku! ¡El guardameta responde con autoridad! Se la puso fácil al portero. Un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta. ¡Le pega! ¡No! ¡No va a llegar esa bola! ¡Sielinski! ¡Gagliardini! Brozovic Emquitarian Gagliardini ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Le pega desde ahí! ¡Qué cerca se han quedado! ¡Por nada estaremos hablando de una grandísima notación! No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Fue un acierto ir por la pelota el señor Martinoli, pero penosamente la ejecución fue sumamente pobre. ¡La pelota llega! ¡Y la defensa se sale con la suya! ¡Gagliardini! Brozovic ¡Recién pactó el balón! ¡Ese error por poco les cuesta muy caro! Debris SSC Napoli ¡Tienen todavía que disparar a la puerta! ¡Martínez! ¡Va a disparar! ¡No hombre! ¿Y eso qué fue? ¡Justo en frente de la portería en el Pazco! ¡Va a disparar! ¡Va a disparar! ¡Va a disparar! ¡Apareció y calmó toda la situación en la zona brava! ¡Y va para adelante! Y juegan hacia adelante Tiene un largo trazo hacia adelante Cambio de juego hasta donde está este hombre Decide ir largo Abraza que de banda Intenta despejar Quieren tirar un centro desde aquí Pase cruzado de Mkitarian Debrie A Servi Gagliardini La pasan para el portero Ah, falta Suena el silbatazo Es momento del medio tiempo No existe la mínima posibilidad De que esta estrategia funcione No hay actitud, no hay posibilidad No hay absolutamente nada Nos vamos al descanso con un 0 a 0 Volvemos a las acciones Napoli Tuvo suerte de que llegó al medio tiempo Poca posesión de la pelota Y casi sin disparo Significa que habrá que aplicarse mucho más En la segunda mitad Un despeje, digamos, decente Vá hacia el extremo izquierdo Despeje al centro Enorme cabezoso No la pudo clavar de cabeza Con esta cantidad de jugadores dentro del área Estaba clarísimo Que querían anotar sí o sí Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha Seco Sin duda apuntará al campo contrario Tengo la certeza de que es otra útil opción La oportunidad la tuvieron Pero el jugador no pudo llegar a esa pelota Lo tenía muy claro Pero el pase no estuvo a su nivel Acervi Gagliardini Debris Acervi Gagliardini Scrinia Un pase fuerte hacia adelante Seco Pelota a la derecha Gagliardini Gagliardini Abre la jugada completamente Cambia y la banda al centro Han transcurrido 15 minutos de la segunda parte Este partido puede ser de cualquiera de los equipos Grossovic Gramos Gagliardini No era un tiro fácil Pero consiguió conectarlo Y se topó con el portero Despeje larguísimo del portero La juega a la derecha Gagliardini M. Kitarian Seco Milagrosamente llega Lukaku Una atajada fantástica Se come la atajada y bueno La verdad es que el intento valió la pena Nozano Politano Desde aquí se oye como refunfuya la grada Skriniar Gagliardini El portero le pegó verdaderamente impresionante La saca casi del estadio Mario Rui Vaya duelo ya la tiene de nuevo Pase cruzado de Seco Oportunidad de gol No pudo aprovechar la buena jugada Napoli Se veía muy vulnerable en ese costado Tampoco es que se pueda afirmar Que están defendiendo bien Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Y ahora pasa en profundidad a Seco Esta va a ser su última Su última oportunidad Y se lo consola un tío libre Cinco apresas es la tercera maquilla Despeje larguísimo del portero La juega hacia el extremo Palón al segundo palo Eliminados gracias a una contundente defensa Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota Ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades Y ahora va largo Sacado por Acerbi Qué buena bola del colocado Vaya descuido Va hacia el extremo izquierdo Ese balón cae justo en el centro Gagliardini Acerbi Brozovic Correa Busca opciones por la izquierda La pelota va a la media cancha Ya tiene el balón el guardameta El árbitro consulta su tonómetro ¡Se terminó! Los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio Sin permitir que nadie abriera ningún hueco en sus defensas Muy bien los dos porteros El empate demuestra que ambos equipos se afajaron la camiseta Solo por eso me parece que fue un choque muy interesante Amigos a nombre de toda la gente que trabajó en esta transición Muchas gracias Nos vamos junto con Luis García Nos vemos en la próxima Buenas noches Doctor García Gracias por sus atinados análisis Un gran anfitrión Cristian Gracias Gracias por ver el video.